Marinero soy de amor, y en su piel lago profundo, navegó sin esperanza de llegar a puerto alguno. Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Siguiendo voy a una estrella, que desde lejos descubro. Más bella y resplandeciente, que cuantas vio palinuro. Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Yo no sé a dónde me guía, y así navegó confuso. El alma mirar latenta, cuidadosa y con descuido. Marinero soy de amor, marinero soy de amor. Marinero soy de amor. Marinero soy de amor. Gracias.